Pedro Ruiz debutó en una sala madrileña y no quiso que las cámaras de televisión le enfocaran. Fueron muchos los famosos que acudieron a ver al popular humorista. ¿Y a Rafael qué le ha parecido el show de Pedro Ruiz de verdad? Bueno, a mí Pedro Ruiz me parece un ser sinceramente apabullante y genial. Punto. ¿Qué te ha parecido? ¿Comulgas con todas las posturas que se han planteado en el show? ¿Con algunas? No con todas, pero me divierte mucho como las plantea. Me satisface mucho como artista, me parece un artista eminente, un trabajador inagotable. Me recuerda mucho a mí en muchas cosas, en la forma de trabajar, en lo fuerte que es. ¿Y cuando te imita te recuerda a ti también? Me muero de risa. ¿Te gusta verte imitado? Me encanta, porque no imita a Rafael, artista. Con música de Rafael y movimientos de Rafael, mete una letra que a él le da la gana y me encanta. Es muy buen artista, de verdad. ¿No te sientes ofendido entonces por esta invitación? Yo, encantado, porque además siempre sostengo que nunca se imita aquello que no se admira.